Música Desde hace años, la Argentina asumió un rol de liderazgo en la provisión de alimentos al mundo. La investigación y la transferencia de tecnología desarrollada por el INTA se constituyeron en pilares de este crecimiento. En los últimos cinco años, nuestra institución incrementó en forma importante su presupuesto. Pasado el quinquenio, los aportes que supo realizar el INTA derramaron millones de dólares sobre la economía del país. El futuro de la agricultura es el presente de nuestros investigadores. En el INTA ya se trabaja en programas de mejora genética con características especiales, en pos de aumentar el potencial de rendimiento de los cultivos, conferir mayor tolerancia o resistencia a temperaturas extremas, a la sequía, a nuevas plagas y enfermedades. Trabajamos por la calidad en pos de agregar valor a toda la cadena. Un caso emblemático de mejoramiento genético es el trabajo realizado sobre el arroz Puitá INTA, concebido para resistir a la principal maleza que afecta al cultivo, el arroz colorado. El Puitá INTA se convirtió en la primera variedad obtenida por mutación genética con resistencia a herbicidas específicos. El logro argentino hoy está patentado y está comenzando a usarse en varios países del mundo como Colombia, Uruguay, Italia, Estados Unidos, Costa Rica, Tailandia, India y Brasil. Este último país tiene más de 2,5 millones de hectáreas afectadas con la plaga conocida como arroz colorado. Otros ejemplos son las 17 variedades de trigo obtenidas en los últimos 5 años de alto potencial de rendimiento con resistencia a enfermedades. Una de ellas, el BioINTA 2004, fue la primera generada utilizando marcadores moleculares para introducirle una traslocación y un gen específicos que le otorga resistencia a la roya de la hoja. En los últimos 6 años, también trabajamos fuertemente en el mejoramiento del maíz en pos de o conferirle tolerancia a las temperaturas extremas, a sequía, resistencia a enfermedades fúgicas y alto potencial de rendimiento. De igual forma, hemos puesto el foco en la calidad a través de la generación de maíces especialmente aptos para la producción de aceites, con tenores de Omega 9 que duplican a los actuales disponibles. El manejo integrado de plagas fue otro gran desafío. Si bien los insecticidas forman parte de la receta agronómica, existen estrategias para minimizar su impacto en el medio ambiente y a su vez garantizar la calidad de la producción. En el caso concreto de los frutales de pepita, un gran cambio pasó por controlar en forma efectiva la plaga llamada Carpocapsa, en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, principales productoras de peras y manzanas. El trabajo de los técnicos del INTA, mediante la utilización de la técnica de confusión sexual con feromonas, el uso de un insecticida biológico basado en un virus enemigo natural de la plaga e insecticidas químicos, permitió realizar un control muy efectivo, con una caída significativa en el porcentaje de daños de la fruta, a la vez que se obtuvo una reducción del 50% del número de aplicaciones de insecticidas químicos. De la misma forma, se destaca el trabajo realizado en la región pampeana, donde se implementó un sistema de manejo integrado, con una red de alertas por aparición de plagas y un servicio paralelo de información técnica para el correcto y oportuno control en los principales cultivos, evitando aplicaciones innecesarias de insecticidas químicos. Los aportes del INTA en eficiencia de cosecha y post cosecha no tienen precedentes en nuestro país. En 2001, la Argentina presentaba importantes deficiencias en el almacenaje de granos a campo. También la industria de maquinaria agrícola adolecía de competitividad, mientras la siembra directa se consolidaba en el país. El lanzamiento del proyecto INTA-PRECOP permitió consolidar el cambio. La reducción de pérdidas de granos en cosecha y post cosecha incrementó el saldo exportable de nuestro país en unos 420 millones de dólares por año. A su vez, el desarrollo de tecnologías, como el silo bolsa, permitió almacenar a bajo costo el grano en el campo, facilitando el trabajo y la toma de decisiones comerciales del productor. El sector fue contundente a la hora de responder a estos aportes tecnológicos. Del millón de toneladas de granos almacenadas en silos bolsas en 2001, se pasó a las 35 millones de toneladas del año pasado. La otrora falta de competitividad en las ventas de maquinaria dio un vuelco de 180 grados y la Argentina hoy lidera el mercado de exportación, incluyendo el desarrollo de patentes vendidas al exterior. En tanto, los silos bolsas, las máquinas embolsadoras, extractoras y las tolvas nacionales ya se encuentran en 25 países del mundo. Nuevamente, nuestros técnicos identificaron claramente las necesidades y transfirieron los conocimientos para mejorar la performance de toda la cadena productiva. Lo mismo ocurrió con el algodón. La cosechadora Javi Yu fue otro gran hito de nuestros investigadores, quienes detectaron la imperiosa necesidad de mecanizar la cosecha sin importar la escala. Así, en marzo de 2005, los técnicos de la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista comenzaron a desarrollar una cosechadora experimental de arrastre tirada por un tractor común y cuyo costo fuera realmente accesible para los pequeños productores. El mejoramiento de la cadena del algodón incluyó la obtención de nuevas variedades que aprovechan las ventajas de los transgénicos en cuanto al control de malezas e insectos. También, el uso de reguladores de crecimiento y la siembra a surco estrecho y ultraestrecho mejoraron la productividad del cultivo. Otros aportes estratégicos fueron los logros obtenidos con variedades clonales de té y yerba mate. El mejoramiento genético realizado sobre ambas especies permitió aumentos de hasta el 100% en el rinde, potenciando su calidad. Sin olvidar la participación del INTA en la secuenciación del genoma de la papa, el tercer cultivo en importancia a nivel mundial. El hallazgo podría revolucionar los programas de mejoramiento y el modo de explorar la diversidad del germoplasma. También fueron vitales las investigaciones sobre las cadenas de ajo y cebolla concentradas fuertemente en la región de Cuyo. Nuestro país afronta el desafío de volcarse hacia productos premium, mientras que las investigaciones en cebolla están orientadas tanto para el consumo en fresco como a la obtención de mayores niveles de sólidos en la hortaliza, en pos de aumentar la competitividad de la industria del deshidratado. La tecnología aplicada al incremento de la producción granaria tiene otro de sus pilares en los organismos genéticamente modificados. Estos eventos no tienen una aceptación uniforme entre los compradores de alimentos del mundo. Por ello, se requiere de una certificación sobre las exportaciones para garantizar la ausencia de transgénicos en los embarques. Atento a ello, el INTA creó en el año 2000 el servicio de detección de organismos genéticamente modificados. Sabemos que el futuro está ahí, tan cerca que pareciera que nuestros técnicos lo tocan con las manos. Sabemos que obtuvimos un bioinsecticida que mata las larvas del bosquito del dengue y es absolutamente inocuo para la salud humana. Sabemos que el INTA tiene un rol fundamental en ese futuro, simplemente porque la investigación y la extensión son nuestras especialidades.